hola amigos de youtube hoy les traigo un vídeo sobre un ave muy poco conocida que se llama cuco ardilla o alma de gato como le dicen en brasil que habita desde méxico hasta el norte de argentina es un ave que no conocemos mucho pero muy popular en otras partes de sudamérica bueno vamos con el vídeo el cuco ardilla común o alma de gato su nombre científico es piaya cayana es un ave que se encuentra desde el noroccidente de méxico hasta el norte de argentina y uruguay esta ave mide entre 43 y 46 centímetros de longitud permanece en la canopia o en los bordes del bosque hasta los 2.500 metros de altitud corre por la llama y generalmente vuela a cortas distancias toma sus presas de las llamas de los árboles y algunas como las avispas que las caza al vuelo a veces busca alimentos junto a otras especies y en ocasiones come huevos de otras aves y también ataca intentando comer los pichones de otras aves es una especie abundante y parece tolerar la intervención humana siempre y cuando no se destruya su hábitat la y usn considera por tanto que hay preocupación menor y no está en peligro de extinción su nido es una taza de hojas construido en una rama de árbol oculta en la vegetación densa a una altura de 1 a 12 metros la hembra pone hasta 6 huevos blancos la incubación dura unos 14 días los pichones permanecen en el nido aproximadamente unos 15 días se alimenta de insectos grandes como cigarras chicharra avispa y orugas incluidas las que tienen pelos urticantes o espinas y ocasionalmente arácnidos lagartijas y algunas frutas pienos capaces a conocer las que se muestran en los camiones dormencos salvejadas 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 Gracias por ver el video.